Veniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Yo te traté de besar, me esperaste un sopapo y me pusiste a llorar Me vuelve loca tu forma de ser, a mí me vuelve loca tu forma de ser El egoísmo de tu soledad